Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Vamos a divertirnos. Verde. Verde. Rosa. Pink. Azul. Blue. 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 Morados Naranja Azul Blue Y su tiempo de brillo Laranja Y su tiempo de brillo Si yo siento Brabig La, la, la Ya Lá, 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 lá. ¡Tiburón! ¡Sharp! Gracias por ver. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones. ¡Suscríbete y no olvides activar las notificaciones! ¡Suscríbete y no olvides activar las notificaciones! ¡Suscríbete y no olvides activar las notificaciones!